El gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, encabezó la entrega de recursos económicos del programa Escuelas de Tiempo Completo por un monto de 214 millones de pesos en beneficio de más de 83 mil estudiantes que cursan sus estudios en 900 instituciones educativas de nivel básico incorporadas a este esquema del ciclo escolar 2016-2017. El titular del Poder Ejecutivo Estatal señaló que este monto es resultado de la suma de esfuerzo entre los gobiernos federal y el estado de Oaxaca, ya que permitirá fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas al tiempo de ofrecer a las y los estudiantes jornadas extendidas que impulsen su desarrollo académico, deportivo y cultural, además de brindarles una sana alimentación. Con ello dijo, estamos impulsando el mejoramiento de los entornos y procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, al tiempo de dar un paso adelante en nuestro propósito de modernizar y hacer más eficiente los servicios educativos que ofrecemos a la sociedad. Lo anterior ante el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, y el delegado en Oaxaca de la Secretaría de Educación Pública, Porfirio Soriano Morales. Asimismo, el gobernador Cue Monteagudo agregó que a este importante esfuerzo se suma la exitosa incorporación de un total de 2.512 centros escolares a los programas de la reforma educativa, como el de escuelas de calidad y escuelas de excelencia. Por su parte, el titular del IEPO, Germán Cervantes Ayala, expresó que a través de este programa, mediante el rubro de recurso directo al plantel, cada institución recibirá 81 mil pesos. Con esos apoyos, miles de niñas y niños oaxaqueños, tendrán acceso a mejores ambientes de aprendizaje. Señaló al tiempo de combinar a los maestros, directores y padres de familia a hacer uso óptimo y transparente de los recursos y vigilar que esos reflejen en la mejora del servicio educativo. Que las escuelas de tiempo completo ya se hizo un estudio a nivel nacional y las escuelas de tiempo completo ofrecen los mejores resultados educativos a nivel nacional en el país. Así que estos niños están en muy buenas manos y en muy buenas escuelas. Este es un estudio que se hizo ya con el Instituto Nacional de Evaluación y ha sido reconocido este programa y esta moda educativa por lo que sea. Las escuelas de tiempo completo ofrecen mayor tiempo para el aprendizaje de las y los niños, al pasar de cuatro a ocho horas de trabajo diario, permitiendo que durante un ciclo escolar tengan acceso a 1.200 horas de trabajo. En el estado de Oaxaca de las 900 escuelas incorporadas a este programa, 630 ofrecen apoyo para la alimentación, lo que contribuye en la menor medida a evitar la deserción y abandonar la escuela. Las escuelas de tiempo completo también benefician a las y los maestros así como directivos escolares, ya que reciben una compensación adicional a su salario por el tiempo adicional de trabajo que prestan.